No hemos perdido todo, y no es un pupitre, es una vida que perdimos aquí, es una familia. Es que usted no sabe el esfuerzo que a nosotros nos costó conseguir esos pupitres, usted no se imagina. Y ahora con un maldito comunicado diciendo que aquí no pasó nada, que fueron unos enmascarados. Eso no es una justificación, y es una falta de respeto con estas criaturas, que ayer vinieron a limpiar su escuela. Todo el día estuvimos ayer, y nosotros ayer estuvimos llamando a todo el mundo para que viniera a ver. Y hoy llegar a encontrar esto, pues es el acto más miserable que alguien pueda hacer. Yo sí les pido que ustedes como autoridades por lo menos les digan a mis muchachos algo. Pero no les siga faltando respeto a mi niño. No más. Alguien nos tiene.